Hola, estamos aquí con ciertas personas Hola, ¿cómo están? Yo, Casuro, José Claro No, allá afuera vamos a hacer voz No, ya Hola, ¿vos? ¿Yo qué? Entonces, el tema de este video quieren hacer es ¿por qué? ¿Cómo es? ¿Por qué las mujeres? ¿Por qué las mujeres? ¿Por qué las mujeres? Pero puede bajarle, puede bajarle, quitar esa música, por favor Bye ¿Por qué no puede bajarle a ella y no camisa a mí? ¿Puede bajarle, por favor? Porque vos estás cerca, ya ¿Por qué las mujeres, por ejemplo, estábamos discutiendo la ocasión anterior con Luis Fajardo, con Fanconi El por qué, por ejemplo, ustedes nos dicen a nosotros los hombres, es que necesito cariño Y nosotros no necesitamos cariño entonces Porque usualmente la mujer es más sentimental y es más cariñosa Mentira, mentira, señor O sea, ella busca a la mujer a la hora del puchis punchis Ay, ya va con el puchis No, es que ella le gusta más el puchis punchis Y uno de hombre prefiere más los abrazos y la mujer quiere directo ¡Qué mentirosos! Comprobado científicamente Comprobado científicamente, chela Sí, no solamente en esas ocasiones, sino que cuando salimos, por ejemplo, cuando estamos tranquilos Hay momentos, y no pueden decir que no, en que uno trata de abrazar, de dar a la mano No, espérame que fui a ver una cartera ¡Qué mentirosos! ¡Qué mentirosos! Ok, ¿por qué la mujer es? ¿Por qué la mujer siempre está como qué? ¡Puertón! ¿Puedes pasar por mí a la casa? ¿Por qué putas no pasan ustedes por uno y ya? Ok, depende, usualmente el hombre Las que tienen carro No, por igual si uno ve en el taxi Uno tiene que pagar el taxi y pasar Yo no tengo un carro Tengo que pagar el taxi y pasar por ahí a huevos ¿Y por qué puertas exigen igualdad de género entonces? ¿Por qué no paga la cuenta cuando no? ¿Por qué no paga la cuenta cuando vamos a cenar? ¿Por qué no? ¿Por qué una mujer le dice ¡Gordo! Ok, pero ¿por qué estamos gritando? ¿Por qué estamos gritando? Dejen cuando Dejen cuando, repito Dejen cuando Te pregunto, para que sigas ¿Alguna vez vos? No, no, ni verde ¿Alguna vez ha salido de vos a decirle? Amor, te invito al cine hoy No, mentira Mentira, siempre esperas a que te inviten No No, siempre esperas a que te inviten ¿Por qué, por ejemplo Ay, no, ya viene el barrio Por todo ¿Por qué cuando salen Son tan competitivas Cuando ven otra pareja a hacer algo? Por ejemplo Caminando y vas en el mall Y vos vas viendo para tu lado Y tu novia para el otro lado Y miran una pareja en la mano Y fijo el comentario de ella Mira Ok Lo más seguro es que no lo estás haciendo Lo más seguro es que no lo estás haciendo Espérate, espérate No mueres Ah, no, mira A mí esas cosas de que Esos shows de que no agarraron la mano Y que no Eso a mí no me gusta ¿Qué? Eso Eso es que me estés pensando en el mall No, no Eso a mí no me gusta No Y le dan cosas Todo con moderación ¿Por qué? Otro por qué Ok ¿Por qué? Por ejemplo Lo que decía Luis Yo entiendo Yo no soy machista Ojo No soy machista Ojo, ¿verdad? No soy machista Dice Imagínese usted este cuadro Está esta voz ahí Vamos en el cuadro Vaya, le interrumpí Vamos en el bus aquí Vaya en el bus Vamos allá Y los muebles Me quedan grandes como que Papá, levante, espápate Ay, entonces Y es que no hay caballeros acá ¿Y por qué putas no se para una mujer Y le de la asiento a la otra mujer? Ey, papacito Ajá Va una maja, papá, una mujer embarazada Chineando ¿Por qué el hombre que tiene que para ir Porque no se para otra mujer? ¿Por qué? Porque el hombre se supone Que es más fuerte físicamente Que puede aguantar Ahora sí Ahora sí La puerta cerrada Mi amor, pasa Vaya, mi amor Vaya Y uno de hombre llega y como que Simplemente Bueno, es que uno tiene que abrir todo Eso sí ¿Qué? No, pues Uno debe ser el que abre Por ser hombre Uno tiene que ser el que abre Ok, ok Hay cosas que simplemente El hombre hace Igual que también No pasan ustedes diciendo Mujer que no cocina No sirve Es que la verdad Es la verdad No es quien cocina ¿Cómo lo soluciona todo, Juan Connie? Con sexo Vaya, ahí está Eso no es cierto Es que me da codera Mira, me da codera Que la mujer A la vez pasada Estábamos peleando con ella Que me da codera Que la mujer Creen que el sexo Ya es lo último O sea, que si te dan sexo Que si te dan sexo Joder, te dijeron todo Oye, es que ¿Quién disfruta, papá? Los dos Los dos disfrutan Nadie ha dicho que no Nadie ha dicho que no Nadie ha dicho que no Pero yo no sé que mujeres No todas las mujeres Solo con sexo Lo resuelven todo Es que a Ana no le gusta cocinar Ni puede cocinar Para ser amante ¿Qué? Es que no sabe cocinar Nació para ser amante Nació para ser amante Nació para ser amante No tiene que pagar Algunas cosas Y toda la cuestión Yo me imagino que hablaron de esto ¿Unas cosas? Lo que pasa es que Lo que pasa es que Si, no es que Por ejemplo Yo te puedo invitar a cenar Lo que sea, loco Pero las mujeres Para dar detalles Son malas No, no, no ¿Qué es lo más caro? ¿Qué es lo más caro Que te puede dar una mujer? La loción Aparte de su cosita Una loción Lo único que te puede dar Y es lo último Es lo último Que te va a dar una mujer ¿Y por qué uno Tiene que salir Que primero del detalle? Eso también Y es cuando sale Lo que dijo Claro Fíjate que Juan A la pancha Y le dio mierda Segundo mes Ya le estaba dando Hasta un carro No es cierto ¿Sabes qué es lo que pasa? Sinceramente A mí me ha pasado al revés Más bien yo soy La que siempre doy más ¿Por qué no sabe cocinar? Te dejó un macho Un placer macho Ey, qué pedo Y di cómo está ¿Qué pasa? Nada, estamos peleando Con las mujeres Hombre contra mujeres Hombre contra mujeres Hombre contra mujeres ¿Qué pasa? Nos están atacando aquí Hombre contra mujeres ¿Quién paga todo? Hombre, hasta el motel ¿Quién lo paga? Hombre Ahí está Ella puede tener amigos Y nosotros no podemos tener amigas Ah, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Quieres que yo te diga? ¿Por qué? ¿Por qué, por ejemplo Vos puedes tener un millón De amigos varones? Yo quiero tener un millón De amigos Y así más fuerte Poder cantar Yo quiero tener un millón Pero, ¿por qué nosotros no podemos tener un millón de amigas? Porque el hombre ya se sabe que son, como dicen vulgarmente ¿Por qué el hombre? Ajá, ¿y con quién pisamos nosotros? Con una mata de guindero Pisamos con una mujer Mira, desde que el sexo se volvió fácil de coincidir para el hombre Ustedes repiten las mismas cosas todos los días Sí, ya El sexo es fácil, las mujeres son fáciles de ahora Ella lo dijo, ella lo dijo Gracias, terminó Todas las mujeres Todas las mujeres Esa es la conclusión del video Está bien, está bien Y hay que aprender a cocinar Ustedes tienen que aprender a cocinar ¡Suscríbete al canal!